La Subsecretaría de Deportes sigue acondicionando el predio del Polideportivo, dándole las facilidades y mantenimiento que merece el gran caudal de deportistas que concurren a la Escuela Municipal de Deportes. En este caso conocemos la nueva jaula de lanzamiento de Vale Martillo y las novedades en el predio de la cancha de fútbol, donde convive esta con otras disciplinas. Bueno, todo esto surgió porque cuando nació el proyecto de la pileta cubierta, nosotros tomamos ese espacio donde se hacía la parte de martillo y lanzamiento de disco, tuvimos que buscar un lugar, un mejor lugar. Entonces recondicionamos lo que es la parte de la cancha de fútbol, donde la centramos y por fuera hicimos la pista de atletismo y dentro de la pista de atletismo va lo que es hoy la jaula de lanzamiento que es de disco y martillo. Ya prácticamente está terminada, lo único que falta es la red que ya la encargamos para la red de protección, para los espectadores y tanto para el que lanza y los profesores. Entonces, del otro lado, atrás de ustedes, se encuentra lo que es la parte de lanzamiento de bala que ya está terminado y mañana ya comenzamos con la parte del cajón de arena que va a ser atrás mío y fuera de la pista de atletismo sobre un lateral. Para terminar lo que es esta parte de pista, nosotros vamos a, con concreto, vamos a bordear toda la pista de atletismo que es de 400 metros, como todos saben, y bueno, y ahí culminaríamos con la primera etapa de la pista de atletismo que me parece que es importante para Maipú y para nuestros corredores. Lo lindo que ya he visto que hay equipos de fútbol que a la tarde vienen a entrenar y la aprovechan, vienen colegios a clase, también la están aprovechando y bueno, obvio que nosotros como municipio y como la actividad del profesor Marco Buenaga y Camila Di Martínez que se encargan de atletismo acá en Maipú, es fantástico para que ellos se desarrollen y tengan una buena proyección. Todo esto se hizo con personal municipal, estamos tratando de abaratar, utilizando la mano de obra propia, está bien hecho y el objetivo de todo esto es tratar de que en el parque del polideportivo esté todo equilibrado y puedan entrar la mayor cantidad de actividades posibles. Ya sabemos que tenemos tantas actividades propias de la Subsecretaría de Deportes, más los equipos de fútbol que saben venir a practicar y los colegios y bueno, nos tenemos que readaptar y tratar de que todos tengan su momento para practicar.